¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, salió mal, no se grabó, yo como la cara de guay, o será porque no tenía espacio o porque me apareció la notificación de que ya no tenía espacio, pero si tengo 14 GB de espacio, yo lo sé, guay, y así, así, así es la vida. Bueno, debido a lo anterior, ya estamos aquí en nuestra partida, con menos ánimo. Obvio, pues si te cortaron las alas, ¿por qué hice viejos? Yo no. ¡Suscríbete al canal! 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 murió a alguien atropellado pero que ha pasado bueno debido a lo anterior y el meme este hoy traigo una partida en clasificatoria pero no se crea en lo mismo mismo pero no hace un rato ajá memes este si debo dejar el azúcar ajá, otra cosa lo que te voy a encender ay, a ver factore pochinki pochinki factore pochinki factore pochinki factore a ver pues la ley de la rata dice que factore ok jejeje jejeje a ver ahhh un día de estos me voy a morir y este día voy a hacer cuando grabo un gameplay me voy a morir haciendo un gameplay a ver sepa si el tipo puso una mina pero fue una maravillosa jugada exacto una maravillosa jugada maravillosa jugada ahí voy ahí voy mamá 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 estoy bien y que bien empezaron los fracasos maravillosa jugada maravillosa jugada maravillosa jugada maravillosa jugada maravillosa jugada ز por la maravillosa jugada g di chicos aquí estamos en otra partida, hijos de su... Piii... Este, no sé... Sí, no, todavía no sé censurar voces. Este, ay, no. Ay, no. Ay, no. Respira. Sí, sí, te relaja. Eso, en serio, sí te relaja. Ay, no. Mmm, Diosito Gamer. Me imagino, Dios, con unos audífonos y un aquí en kawaii. Un iPhone, una PC Gamer y un control y todo. Diosito Gamer, dame las fuerzas para seguir grabando y no sé si darme a media edad. No manches. Está cañón esto, eh. No manches. Yo pensé que en las secundarias se armaban peores trancazos o amazos. Así de harto soy. A ver. A ver. No manches. 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 Gracias por ver el video. 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 No me van a monetizar el video, ni me lo monetizan porque no tengo cuatro mil suscriptores. No me van a monetizar el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me van a monetizar el video. No me van a monetizar el video. Gracias por ver el video. No me van a monetizar el video. Y bueno chicos, aquí estamos en otro gameplay. Ay no. Me van a monetizar el video. 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 Yo confío en mí, yo confío en mí, yo confío en mí, en mi palabra pura. Y bueno, chicos, aquí ya se me ocurrió el título de perdida. Este, aquí estamos en otro. Ay, no, ni quiero decir. Algo que pica, pica, pica. Ay, ay, se me ha salido el cerebro. ¿Cuál? Ahí se lo va. Ay, no, estoy hasta que me maten. Me acuerdo de un TikTok que dice, yo ando el psicólogo. Señor, ¿qué se le dice a las personas que te dijeron que no podrían hacer lo que tú querías? Dice, se burlaron. ¿Cómo? Ay, ya ni me acuerdo, mendigo, mendigo, me meto mal. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué the heck is this? Ese es el que lo mató. Pero se quedó con la cara de guapo. ¿Aquí no estaba viendo campero? Vamos a ver acá. ¿Qué tenías todo bien? Este modo me gustaría implementar en esta pistola. Fijé, existe la lanzagranada hasta aquí. Y luego está lo mismo, pero más barato. Y luego está el mismo este modo. Pero en vez de esto aparece... ¡Ah, mira! No, me equivoco. ¿Esto es cómo funciona? A ver, estoy jugando balas. Pero chequense cómo me tuvo piedad este chico, eh. Lo respeto. Me tuvo piedad. ¿Cómo sabes? Mentiroso. Me tuvo piedad, te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque me vio. Él me vio. Dudo que no me haya visto. Me vio. No. No. No sé. Me ocupo balas. Que los llegué. Ya tú sabes. Ahí estoy bien. ¡Hola, viste! Estoy bien lejos de la zona. No sé. 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 No está. Ay, que es la canción. Un reto dice que te sientes aquí, tres veces. Le soy auch cânté. Gracias, gracias, amigo, al respecto. No sé. Por fin una partida en la que me va bien ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Una grosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Una grosa! ¿Se asustaron verdad? ¡No manches! ¡No! Eso es lo que hago cuando me quebro una pierna ¡XD! A ver, suelta esos botiquines, no los usas Me ocupo balas, ahí está ¡Exacto! Lo que dijo el meme ¡Bellísimo! Tiro esto Y ya, corre, 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 corre Por si las dudas Que nadie se apodere Ahí está ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, mijo! ¡Se te mandan en frío los frijoles! A ver, una ¡Córrelo! Porque las zonas están lejos A la piste, vamos a estar lejos ¡Chim! ¡Mmm! ¡Ez brakes! ¡Ez brakes! ¡Ez brakes! Edwin, ¿por qué no suena la tirolesa? Porque aquí está el sonido No me gusta A ver ¿Qué hace aquí esto? Corre, perro, corre Pero soltó el camión Eso noté que los dos caen más rápido A ver A ver A ver A ver A ver Ay, tonto Hey, gamers, ¿qué onda? Estoy haciendo esta pequeña transición Ya sé que el video no tuvo fin No va a tener final Algo pasó en la app En esta app que uso para grabar Este, otra vez Y sí, acabo de hacerlo ahorita Y acabo de ver Este Faltó como Nomás ahorita segundos Me acerqué Me puse abajo de la Me puse abajo de la casa No Abajo, atrás de las vallas Donde estaba yo al final del video Y me mató Me lanzó una granada No, no, la granada, no Sepa que traía Traía una WM o algo Pero me mató de tres tiros Papá Uno me dio en la cabeza, creo Porque me quitó un chorro Doscientos Mucho, pues Y... Eso era todo Gracias por ver mi video Dale like si les gustó Y suscríbanse Y lo más importante Que no se me olvide Que venga la outro